Ya está en línea la directora del hospital, la doctora Liliana de Alessandro. Con ella vamos a dialogar de lo ocurrido en jornada de ayer domingo, cuando se disputaba el clásico y hubo siete personas que cayeron de una altura aproximada de tres metros. Esto ocurría cuando se disputaba el clásico de la ciudad. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, buenos días a ustedes. Bueno, le agradezco por este contacto. Sé que ayer han tenido una jornada con actividad que ha tenido que ver con estos heridos que ingresaron desde la cancha de Firpo. Sí, exactamente, alrededor de las 17.45 comenzaron a ingresar al hospital. En total fueron ocho accidentados, pero bueno, el último fue un paciente que llegó por sus propios medios a consultar, que fue el último. Bueno, por suerte, pensando que podíamos tener lesiones muy graves, en realidad los traumatizados fueron muchos, pero ninguna lesión que ponga en peligro la vida del paciente. Fueron ocho en total. Después, digamos, tipo 21 horas, yo llamé al hospital de Belville para ver qué diagnósticos había, ya he hecho las placas y las interconsultas con especialistas, y teníamos dos fracturas de muñeca y una fractura muy pequeña de un hombro. Los demás son traumatismos, contusiones, así que bueno, dentro de todo lo que fue, fue con mucha suerte de no haber pacientes en estado grave. Varios eran jovencitos, ¿no chicos? Sí, a ver, le voy detallando, varón de 10 años, varón de 12, varón de 11, de 19, una señorita, dos de 16 y dos varones de 20. Dos chicas de 16, el resto dos varones de 20 y después tres varones de 10, 11 y 12 años. Esos fueron los accidentados. Doctora, ¿todos permanecen internados o algunos han recibido la alta? No, solo un chiquito de la fractura de muñeca, que sé que después fue trasladado a una clínica privada para la atención, refirió a alguien esta mañana que seguía internado, probablemente para hacer el yeso hoy, pero los demás fueron dados de alta, previo a las radiografías pertinentes y los controles, fueron dados de alta. Bueno, imagino que en principio cuando conoció la noticia se esperaba otro cuadro y después, bueno, fue calmándose, ¿no? Sí, exactamente, porque yo vivo muy cerquita de la cancha, mi esposo estaba escuchando por radio los partidos de la liga y ahí refieren eso, entonces, si bien yo no estaba de guardia y había otro médico, pero bueno, aquí hay normalmente un médico y una enfermera, así que en una circunstancia así, cuando son muchos los heridos, nos llegamos al hospital todos. Así que también agradecer al personal de enfermería, ambulancieros y de bomberos y de la municipalidad que se llegaron para ayudar y atender, ¿no? Sí. Porque, bueno, un médico y una enfermera en estas circunstancias eran muy pocos. Así que agradecer a todos los que se llegaron aquí para colaborar. Seguramente que, obviamente es momento de agradecer. Doctora, esto ocurría mientras transcurría el segundo tiempo del encuentro, que tuvo que ser demorado unos minutos, pero después continuó. Creo que sí, yo la verdad que de la parte, digamos, del partido no sé nada, pero creo que por el horario sí que comenzaba era el segundo tiempo. No tengo ni idea si terminó o no, eso no sé, pero sí creo que, porque aquí comenzaron a ingresar alrededor de las 17.45. Le agradezco enormemente la amabilidad de estar en contacto con nosotros, doctora y directora del hospital en San Marcos. Un cariño para usted y todo su equipo y, por supuesto, nos alegra mucho de que no haya habido lesiones de gravedad. Bueno, muy agradecida a ustedes, muy amable. Un beso. Otro. Ahí estaba la doctora Liliana D'Alessandro, quien es la directora del hospital municipal en San Marcosud. Les voy a mostrar una imagen para continuar en esta mañana de la radio de lo que ocurría en la tribuna. Ustedes saben que se juega el clásico allí en la localidad de San Marcos y es una tribuna muy particular, muy alta, que hay en un lugar donde hay mucha sombra en la cancha de Firpo. Lo que ocurrió es que una de las tablas de esa tribuna se quebró y por eso estas ocho personas cayeron desde una altura considerable. Quienes conocen la cancha saben que es una altura bastante importante la que tiene esa tribuna.